en el vídeo de hoy vamos a ver las privatizaciones de carlos menem precisamente para que entiendan no piensan que es un vídeo donde les voy a explicar todo lo que se privatizó voy a mostrarles una publicidad que se emitió en los canales de aire de todo lo que se pretendía privatizar básicamente de menem agarró y privatizó todo era como chávez cuando iba en la camioneta sea eso que se privatizó muchas veces estatizados hizo lo mismo pero al revés básicamente privatizó todo lo que encontraba el lado vamos a ver una publicidad donde bueno muestran un par de cositas y bueno al finalizar les voy a comentar un poquito acerca de lo que se privatizó que ocurrió y un par de cositas más así que nada los dejo con esta publicidad del estado argentino esto se emitió en diciembre de 1989 el comienzo del menemismo vamos allá usted seguiría viviendo en este estado seguramente no y por eso estamos transformando el estado llamando a licitación para poner servicios en manos privadas delegar tareas en empresas particulares y otorgar concesiones a quienes les aporten capitales propios para modernizar las infraestructuras que lo necesiten estamos cambiando estamos cambiando por un estado el mejor estado estamos cambiando por un mejor estado obvio obvio que sí obvio esto es el comienzo seguramente cuando esto se pasó en la televisión y lo habrá visto algún peronista que votó menem habrá saltado por la ventana cuando vio esto porque menem prometía hacer como perón y terminó todo lo contrario de los dibujos la calidad de los dibujos con cara de asesinar a alguien el tren maldito algo me sorprende que lo vamos a poner y bueno se privatizó la televisión los teléfonos en privatizó todos servicios que había antes dejó de existir se privatizó y pasó a ser telefónica y telecom tengo una publicidad del año 88 antes que asumiera menem estaba alfonsin que telefónica ya metía el dedo en la llaga para que entel ceda pero bueno todas las privatizaciones ocurrieron en el año en los años 90 no sé cómo funcionarían los teléfonos en aquella época pero deberían ser horribles arreglando el tren esto me sorprende o sea no hay el no hay no sale extracción de petróleo si no sale seguramente porque no hay más petróleo en ese pozo seguramente no creo que aunque le ponga guita salga pero aparece la vida y la cara de felicidad que viene no sé cómo se llama esa torre de combustible con ese soy un bruto no sé cómo se llama eso pero está recomendó la tele muy contenta algo no menor que una vez me contaron de la televisión es que cuando se pretendía privatizar había un intento de sabotear la privatización haciendo paro pero bueno no sé nunca hubo paro televisivo pero bueno lo importante es que estamos cambiando por un estado en mejor estado viva menem vamos menem luego de esta humorada espero que les haya gustado este vídeo de las privatizaciones de menem que comenzaban ya a surgir a fines de diciembre de 1989 con las licitaciones y sin nada más que agregar me doy cuenta de que acá falta un avión ahora que lo pienso me falta el avión loco donde está el avión el avión no lo voy a poner espero que les haya gustado el vídeo nos nos encontraremos mañana con el kenya sharp club nos vemos la próxima chau chau